Hace unos meses les presentamos el caso de Anya Herra, una vecina de Finca 3 que tiene más de 13 años de estar inválida a consecuencia de un accidente. Durante ese tiempo ella ha estado postrada en una cama sin tener un medio adecuado para su condición y así poder movilizarse, pues necesitaba una silla moto la cual era difícil de adquirir, por no contar con los medios económicos necesarios para comprarla. Pero además la semana pasada les presentamos otro caso muy especial, el de la niña Allison Salazar Peña, quien fue diagnosticada con una enfermedad poco común conocida como síndrome de Rett, por medio de la cual ha perdido varias de sus habilidades, entre ellas caminar con normalidad, situación que para su madre se ha vuelto cada vez más difícil de sobrellevar. Debido a esto la niña necesitaba un coche especial para ser trasladada con mayor facilidad, algo prácticamente imposible para esta joven madre de adquirir sin ayuda. Gracias a la generosidad de los empresarios de la verdulería Hermanos Mora y a mucha gente que se identificó con las causas, el sueño de ambas fue cumplido, en donde la alegría de las emociones no se hicieron esperar. Cuéntanos con sus palabritas, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? No tengo palabras para decirlo, me siento muy pero muy feliz, y le doy gracias a Dios y a otras personas que yo le puse en el corazón bendecirme con ese medio de transporte que yo tanto necesitaba, porque realmente tener casi 14 años de no poder caminar y no tener una silla de ruedas digna, es difícil, es difícil, muy difícil. ¿Lo toma como un sueño en Navidad a ustedes? Lo tomo como un sueño en Navidad, como un sueño de mi vida. Gracias a la comunidad y a los hermanos Mora. Porque ellos, Dios les puso en el corazón, les tocó en el corazón, y a todas las personas de esta comunidad, de este pueblo, todas las personas que me han bendecido, yo les agradezco con todo mi corazón. Ahora puede hablar por todos lados, no va a tener ningún problema. Y le agradezco también a mi familia que me han apoyado tanto durante todo ese tiempo, ellos se sienten muy felices. Gracias, mi mamá, mi papá y mis hijos, y sobre todo yo, y realmente no tengo palabras para agradecer. Doña Gerardina, enorme la felicidad al ver a su hija tan contenta, pues, compartiendo ese sueño en Navidad. Sí, claro que sí. Estoy muy contenta, le doy gracias a mi Señor por eso, porque son cosas que ya no están al alcance de uno, y sin embargo, Dios nos ha bendecido a través de esta familia tan generosa que son ellos, los hermanos Mora. Le doy gracias a Dios por eso. Ahí tiene el pito, tiene la luz. Tiene la luz, la luz del azulito. El amarillo. Ahí no, ahí, ahí prendió. No, la luz, esa es la luz, ¿ah? Y el amarillo es el pito, abajo, por atrás. Ah, que pico más cuadro. Sé que hay siempre. ¿Pero qué? Yo creo que sí. Pero todo eso va a parar. ¿Qué ocupado tiene con los dos? Es como hospitales, pero a lo mejor déjate a ti. Venga, a hacer el treno ahí, 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 ahí. Este es el coche que nos va a juntar a la casa. Y la pueden llevar a otras partes, así así. Vea, qué lindo. Está aquí, esto es la venta de la casa. Todo pegado. Tati, un momento, me imagino, demasiado emocionante para usted. Feliz, feliz, la verdad, no, nunca pensé que iban a responder tan rápido con todo esto y sin palabras, la verdad, agradecerle a doña Yolanda todas las carreras que ha tenido, todas las molestias, la verdad, que se ha tomado con nosotros, el aprecio y el cariño que ella le ha tomado a mi hija, de verdad que sin palabras. ¿Un sueño de Navidad cumplir antes de tiempo? Antes de tiempo, antes de tiempo. La verdad es que me siento tan feliz, tan feliz. Y como yo le dije a doña Yolanda, me quito la vergüenza, salgo en cámaras y de aquí en adelante todo es para mi hija. Todo. Y aquí yo le dije a doña Yolanda, de aquí en adelante, luchar, luchar para que mi hija tenga todo lo que ella necesita y para adelante, verdad. Estos empresarios dicen estar dispuestos a seguir colaborando con los que realmente lo necesitan. Sin lugar a dudas, personas como esta son un gran ejemplo para más de uno. Dos sueños que se hacen realidad el día de hoy, gracias a los hermanos Mora y a todos sus clientes que participaron en esta actividad. Yo digo que gracias a Dios, que le ha prestado la oportunidad de abrir el corazón a las personas que respondieron a llamadas, estamos logrando este sueño que es algo muy especial para nosotros. Yo siento tanta alegría que yo creo que es más alegría que la que reciben ellos, más bien. Cuando a mí me dijeron, se va a lograr el coche, yo brincaba de contenta, porque la mamá me respondía por el teléfono diciendo que estaba brincando y yo le decía, yo estoy igual. Porque es una manera, digamos, de que uno siente que Dios le toca el corazón. Y poder dar este sueño en este día a estas dos personas que de verdad lo necesitan, es algo muy grande. Es algo que lo emociona a uno, le da un quiebre de voz. Estoy muy agradecida con la doctora que declaró en el hospital, no sé puramente el nombre, pero yo la sentí a ella con la voz quebrada. Y las personas que se nos quiebra la voz, es porque tenemos un corazón sincero y sencillo. Y agradezco aquí por medio de la cámara que ella me ayudó a tener fuerzas para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos los que dieron ese aporte y hermanos Morales, sí que adelante. Es una causa social y nosotros queremos colaborar con el pueblo, ya que el pueblo colabora con nosotros, así que pedimos ayuda. Cuando hay una actividad de esas, pedimos a todos que nos colaboren, porque es algo muy importante. Hoy son esas personas, mañana no sabemos si podremos ser alguno de nosotros, si tenemos una situación como esta. Para los dueños encargados de esta verdulería, es un orgullo poder colaborar en causas como estas, manifestando su felicidad y agradecimiento a las personas que también ayudaron a cumplir estos sueños.